El Partido de la Liberación Dominicana no puede darse el lujo de estar expulsando gente, de estar expulsando figuras de importancia, de estar expulsando alcaldes. Tres alcaldesas fueron expulsadas por el Partido de la Liberación Dominicana, por su Comité de Disciplina. De acuerdo a lo que ha trascendido a la opinión pública, esta expulsión de por vida, así lo establece la documentación, es por alta traición, amigas y amigos televidentes, por alta traición. El Partido de la Estrella Amarilla informó este miércoles la expulsión de tres de sus integrantes, citando violaciones a los estatutos y del reglamento de disciplina y ética de esa organización. Se trata de la alcaldesa de Bánica, Elias Piña, Giselle Yajaira Santana Alcántara, la de Cristóbal Independencia, Sandra Peña Plata, y la de Polo Barahona, Danisa Cuevas, quienes además fueron acusadas de cometer alta traición al Partido Morado. En cuanto al fondo, se decide la expulsión de forma deshonrosa y de por vida del PLD por alta traición al Partido. Amigas y amigos televidentes, reitero, el Partido de la Liberación Dominicana no puede darse el lugo de estar expulsando figuras y mucho más en estos momentos, en donde lo que más necesitan es gente, dirigentes, figuras importantes. El senador del Castillo Sabiñón, en su cuenta de Twitter, se quejó de este accionar y dijo que el PLD debió realizar una investigación exhaustiva en tal sentido. Pero no, lo hicieron a vapor. Generalmente cuando se expulsa a alguien de una entidad política y se expulsa de forma deshonrosa, se expulsa de por vida, se justifican estas acciones por faltas graves, manejos irregulares, o por traición a la entidad partidaria. Cuando hablamos de traición, lo que se da en este contexto político actual es lo que tiene que ver con el transfugismo. Con el transfugismo. Es una práctica que ha sido constante en estos últimos años en República Dominicana. No solamente por esta gestión del presidente Luis Abinader y el PRM, que han comprado a todo el mundo, sino por otras entidades políticas. Todos recordamos que es el PLD el que fortalece esta práctica en República Dominicana. El que absorbe entidades políticas y el que compra dirigentes. Esta práctica se desarrolló fundamentalmente en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández. Entonces, no te puede molestar una práctica que tú realizabas antes, no te puede molestar hoy. Hoy, y reitero, el PLD no está en condiciones de estar expulsando gente, y sobre todo a alcaldesas. Cuando usted expulsa un alcalde, electo está expulsando a todo su personal del ayuntamiento. Eso es lo que se está haciendo. Pero nada, vamos a darle tiempo al PLD. Vamos a darle tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!